Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán. En estos tres días que tuvimos de estudio en Acahuato, contestamos a algunas preguntas, primero en pequeños grupos y luego ya todos juntos. Este, bueno, si alguien se conecta, háganme el favor de avisarme que sí se escucha. La pregunta era, ¿cuál es la situación de la educación en las poblaciones de la diócesis de Apatzingán? Bueno, entonces, lo que estuvimos contestando. En primer lugar, que la pandemia, pues, destruyó el sistema de estudio en todos los lugares rurales y semirurales. ¿Por qué? Porque las clases a distancia era imposible que los alumnos las tuvieran. Aquí mismo, en esta población, pues, es muy difícil tener internet continuamente e internet que sirva. Frecuentemente quitan el internet por lo de la seguridad del gobierno, por el gusto de los delincuentes. Entonces, cada quien tiene un pretexto para que no haya internet. Ante este desastre, un verdadero desastre, pues, entonces, las escuelas ahora regresan, han regresado a, hace como un año, a los cursos ordinarios, pero se ha roto la continuidad. La continuidad en las materias, en el aprendizaje y, sobre todo, en la asimilación. Bueno, entonces, la educación está muy deficiente. Por otro lado, la capacitación de los maestros y de las maestras, pues, también ha disminuido. Porque se han recortado los subsidios o las ayudas o el mismo dinero dedicado a la educación. Por lo tanto, la mayoría de los maestros no han recibido una actualización. Y entonces, pues, van enseñando lo mismo, del mismo modo, con la salvedad de que tienen que pasar a todos los niños de grado. Ya, es decir, salgan como salgan, tienen que continuar en sus estudios. Y cuando llegan a la preparatoria, no saben nada. Los grupos de secundaria, pues, aquí es telesecundaria y van a salir tres alumnos. Los grupos de telesecundaria, pues, siempre han salido deficientes. Por eso, es muy difícil subsanar la lectura. La lectura de comprensión, la lectura que se pronuncie bien. Es muy difícil hacer que los alumnos tengan un amor a la lectura. Bueno, también me van a decir, es que no es cuestión de la lectura. Es cuestión de los celulares. Que ya desde hace 20 años, pero 10 vamos a poner. Desde hace 10 años, los celulares han sustituido a la enseñanza ordinaria. Un niño y un adolescente y un joven prefieren un celular a las clases. Porque también es cierto, pues, las clases sin la tecnología son enfadosas e inútiles. Y además, la información actual, pues, uno la puede ahora encontrar en los medios de comunicación digitales. Por lo tanto, ya las clases anteriores, la forma de dar clase, el método, pues, ya están completamente anticuados. Bueno, ahora, está entonces la educación truncada. La educación es deficiente. No se les da una capacitación, una actualización a los maestros. Y los medios, estos digitales, son un impedimento para, como están las cosas, para poder llevar una educación eficaz. Por eso, ahorita, con eso del chat GPT, quién sabe qué, y el Open AI, es decir, con esos instrumentos nuevos, esas aplicaciones, de que la persona, este, bueno, yo, de hecho, voy a poner ese, el Open, y el chat. Porque, aunque no están actualizados, creo que hasta el 22 o el 20, tienen, pero tienen toda la información, toda la información. Así que, de cosas que no cambian mucho, de historia, de historia antigua, bueno, y aún de la moderna, de la actual. Se puede, inmediatamente, de una manera facilísima, sacar datos, sacar datos, y, por ejemplo, la Universidad Pontificia de México, que fue fundada hace como 400 años, ¿cuántos rectores tuvo y cuándo terminó? Bueno, ya, vamos a decir que en 1540, 60, por ahí, se fundó, y va a salir la lista de los, de los rectores, y luego que Maximiliano, en 1860, cerró la Universidad Pontificia, porque Maximiliano era más liberal que Juárez. De hecho, Maximiliano puso la educación gratuita y general, naturalmente, que él era un invasor, que era un extranjero, pero también hizo muchos cambios que luego permanecieron y que permanecen hasta nuestros días, porque Maximiliano era un liberal, y un liberal es aquel que funda su ideología en la razón, en el conocimiento, en la libertad, en la dignidad. Entonces, un liberal, como don José María y Morelos, pues, tienen frases muy claras, aunque Hidalgo y Morelos eran liberales, pero ellos eran liberales creyentes, porque también hay liberales librepensadores. Sin embargo, al ser liberales, luchaban por la libertad, la libertad de expresión, la libertad de la independencia, y de la libertad en todos los sentidos, y acuñan aquellas frases de que morir por la patria es nada, o morir es nada cuando se muere por la patria, se muere. Esos son los liberales. Los demócratas no liberales son los autoritarios, los dictadores. Y bueno, ya expresé que aquí en nuestra diócesis tenemos una deficiencia en la enseñanza y en el mismo seminario. En el mismo seminario, este, llegan los chamacos de los ranchos, y hay que regularizarlos en esos temas de la lectura, porque la mayoría de la enseñanza en nuestros días es oral, de palabra. Y esa enseñanza de palabra, pues, toman apuntes los alumnos, pero eso también ya está descontinuado. Hay una pedagogía activa, no una pedagogía pasiva. Pedagogía quiere decir una conducción en el método de enseñanza. Paidós es niño, gogué es conducir. De hecho, el pedagogo antiguo era el esclavo que llevaba al niño de la casa, a la casa del maestro, de la casa del niño a la casa del maestro. Era el que lo conducía de su casa a la escuela. Nada más que ya luego se entendió la pedagogía como el arte de enseñar, o el arte de la enseñanza, o el método para enseñar, o el contenido. Entonces, o el estudio de cómo enseñar. Enseñar de una manera eficiente, por supuesto. Entonces, ya viendo esa, como está nuestra diócesis muy decaída, ahora nos preguntan, ¿y qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer ante esta situación? Naturalmente que en los colegios católicos, que aquí son muy pocos, pues se tiene que, bueno, ahí tiene una disciplina diferente, bueno, que eso creo, y no pasan a los niños por pasarlos, porque eso es en las escuelas oficiales. También naturalmente tienen que ceder ante las presiones de los papás, sobre todo si son violentos o son ricos, o las dos cosas. Pero es una lucha, una lucha contra la ignorancia continuamente. Y no debemos de perder la esperanza ni el entusiasmo por seguir luchando, porque el conocimiento se transmita a las generaciones. Ya también había hablado de la cultura, cambiar la cultura, es decir, las costumbres, cambiar las costumbres. Pues algo se cambia las costumbres cuando se ponen oportunidades para que lo hagan. Aquí los acolitillos, de vez en cuando les doy unas revistitas, y ya una de las niñas más inteligentes, porque parece que en esto de la lectura las mujeres son más inteligentes. ¿Y cuándo me da otro librito? Bueno, ¿sí te gustan? Sí, sí me gustan. ¿Ya lo leíste? Sí, sí, ya lo leí. ¿Cuándo me da otro librito? Permíteme buscar uno que sea de Cuba y a tu edad. Bueno, pero eso es lo que estoy diciendo. Aquí. Si ustedes vieron el debate ayer entre la maestra Delfina y la mujer esa Alejandra, que compiten para ser gobernadoras o gobernadores del Estado de México, ahí van a ver ustedes una mala maestra, la maestra Delfina. Lee mal. No memoriza. Pronuncia algunas palabras muy mal y otras no las puede pronunciar como corruptibilidad y corruptos y corrupción. No las pudo pronunciar. Luego se le acababa el acordeón porque nada más leía y leía mal y en voz baja, como confundiendo las palabras. Entonces, esa es la representante de las malas maestras. No es la mayoría, seguramente que no. Pero ahí está una mala maestra, una maestra mala, que ni siquiera tiene la preparación mínima para ser maestra. Y sin embargo, la proponen para ser gobernadora del Estado de México, donde hay como 14 millones de personas. Es el Estado que tiene más habitantes de la República Mexicana y que solo esos 14 millones de habitantes superan a muchos pequeños países de Europa. que no tienen a veces ni siquiera un millón de habitantes. Aquí, pues, estamos acostumbrados a Estados Unidos, que tiene 300 y tantos millones. Por lo menos eso tenía, no sé cuántos tendrá Canadá. Ya los pequeños países de Centroamérica, pues, tienen muy poquitos habitantes, pero eso se entiende porque su territorio es muy pequeño. Entonces, una mala maestra, una lectura pésima. ¿Qué ha enseñado en toda su vida a sus alumnos? Y luego, pues, está aquello otro de la moralidad, que es una rata. Les robó durante tres años a sus trabajadores el 10% en Texcoco. Quitó las escuelas de tiempo completo, dañando a muchas familias y a muchos niños y a muchas personas. Quitó las guarderías, las guarderías donde las personas, las mujeres que trabajan, pueden llevar a sus niños mientras están trabajando y les daban muy buena atención. Pues, por un lado, tenemos a personas que tratan de impulsar un mejoramiento intelectual entre nosotros. Y por otro lado está, pues, los sinvergüenzas, como eso de la Ana Guevara, que no ayudó a las nadadoras, esas artísticas. Y que dicen, pues, que vendan calzones, vendan la bomba, vendan lo que sea. Y con eso apunten para irse a competir. Entonces, una maestra del deporte, una persona que fue deportista, que ganó medallas, y que ahora es otra sinvergüenza. Y que no hace honor a lo que es, a lo que es una maestra de educación física. Y luego quitaron las albercas allá, pues, en la Ciudad de México y no sé dónde más, donde iban a entrenarse estas nadadoras. Ahora tienen que alquilar otras albercas, de hoteles, o de casas particulares, o escuelas, o les prestan los locales para poder desarrollar su matación artística, su nado artístico. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Detectar a los niños y niñas que tienen una inteligencia superior. Y en cuanto podamos, darles una beca, ayudarlos, por lo menos alimentarlos, vestirlos, animarlos, darles los útiles según su capacidad y también las posibilidades de uno. Pero en todos los lugares hay niños y niñas inteligentísimos. Desgraciadamente, a veces, el medio ambiente y su misma familia, pues, es un desastre. En una ocasión, nos mandaron misioneros del Seminario de Morelia a Guaniqueo. Guaniqueo está allá por Zacar. En uno de los ranchitos, que se llama El Cuatro, En el Catecismo, detectamos a un niño muy inteligente. Pero nos llevamos una triste desilusión y una contrariedad cuando conocimos que vivía en la miseria porque su padre era un borracho y un flojo. Y ese niño que tenía como padre a un borracho y a un flojo y a una mamá, pues, es inútil de los ranchos. Y en los lugares donde, pues, no hay grandes trabajos, allí en esos lugares, pues, es la siembra del maíz, porque son los campos muy fértiles. Pero entonces, es una tristeza el desperdicio de los niños y de las niñas inteligentes que se dan entre nosotros. Y por eso también, pues, no tenemos genios ni tenemos personas destacadas, porque solamente de vez en cuando, como es el niño que está en la universidad, estudiando medicina, si mal no recuerdo, y que tiene como 12 o 13 años. Porque es un genio. Hizo toda la escuela de primaria, secundaria y preparatoria en un santiamén. Naturalmente que sus papás son dignos de alabanza y de admiración. ¿Cómo hicieron que ese niño, en lugar de que se desanimara, se desarrollara? Bueno, y también los papás. ¿Por qué no pueden descubrir a un niño? Recuerden ustedes que Mozart, pues, era un niño de 5 años cuando empezó a interesarse por la música, y a los 6, 7, ya había compuesto sus primeras obras, porque su papá era músico. Beethoven mismo, aunque tenía de papá un borracho, pues, su papá quería que Beethoven fuera como Mozart, lo martirizó exigiéndole de más, aunque Beethoven era un genio, pero no era el estilo de Mozart. Y allá en, ahora en los países orientales, China, Japón, pero sobre todo China, a los niños y niñas dotados, súper dotados, los entrenan en ajedrez, en música, en ciencias, porque son un tesoro, son un tesoro para la nación. Son recursos humanos capacitados, y que luego lo que se les dé van a revertir para toda la sociedad. Quizás eso es lo que nos hace falta a nosotros, hacernos responsables de que haya entre nosotros genios, niños y niñas inteligentes que puedan sobresalir para que sean la futura riqueza humana de nuestra nación. Bueno, amigas y amigos, voy a comentar un poquito los que se han reportado. Saludos, Mónica Gallardo, buenas noches, saludos y bendiciones. Gracias por decirme que se escuchaba bien. Kiko, saludos, saludos, padre, y a toda su audiencia. Pues sí, como 18 personas dice ella. Mónica Gallardo, mil gracias, padre, por instruirnos con sus tan interesantes pláticas, nos encanta escucharlos, saludos también, de parte de mi mamá, Sofía, el seguidor a Josefina López, le mando muchas bendiciones. Igualmente, a tu señora mamá, Josefina, bendiciones de parte de mí, de mi persona. Luego, Mónica Gallardo, saluda a Kiko, creo que son amigos. Kiko, bendiciones para Mónica. y Guillermo Castro, buenas noches, padre, Dios lo bendiga. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Y mañana trataré algún otro tema de la hojita que les digo que nos dio el sacerdote que nos instruyó en estos tres días, martes, miércoles y cuáles. Buenas noches y que Dios los bendiga. Buenas noches.